Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Luli y hoy te voy a compartir una clase de yoga en la que nos vamos a enfocar, hola Messi, en posturas de pie. Este tipo de posturas te van a ayudar a fortalecer y a estirar todo tu cuerpo y llenarte de energía. Vamos a comenzar. Colócate en tu tapete con los pies al ancho de la cadera y vas a levantar todos tus dedos y volver a reacomodarlos en el suelo uno por uno de modo que queden separados, que quede un poquito de espacio entre cada uno de ellos. Activa los arcos de tus pies y neutraliza tu pelvis, que no quede ni hacia atrás ni hacia adelante, que quede en un lugar neutral. Lleva tus hombros atrás, abajo, palmas viendo al frente. Y ahora sí, cierra tus ojos y toma unos momentos para conectar con tu respiración. Inhala profundo por la nariz y exhala por la nariz o por boca suavemente. Otra vez, toma aire, inhala, llena pulmones. Exhala por nariz o boca. Y una vez más, llena tus pulmones. Exhala, suelta todo. Muy bien, abre tus ojos. Y vamos a hacer algunos movimientos aquí con la cabeza. Dibuja medios círculos a un lado y al otro, al ritmo de tu respiración. Inhala, inhala a un lado, no importa por cuál comiences. Exhala al otro. Y una vez más, inhala. Exhala. Bien, regresa tu cabeza al centro. Y vamos ahora a preparar los hombros. Dibuja círculos arriba, atrás y abajo. Bien grandes, permitiendo que tus rodillas se doblen un poquito cada vez que terminas el círculo. Y en yoga siempre coordinamos el movimiento con la respiración. Entonces, por ejemplo, aquí inhalas al subir. Exhalas al bajar. Inhalas al subir. Suelta al bajar. Y una vez más. Arriba, abajo y ahí te quedas. Muy bien. Ahora, abre tus brazos, que se abra tu pecho. Y luego abrázate, dobla tus rodillas un poquito. Inhala, abre tu pecho, brazos atrás. Exhala, dobla rodillas, abrázate. Siente el estiramiento en tu pecho, en tu espalda, tus brazos. Y empieza a llenarte cada vez de más y más energía. Hazlo dos veces más. Abra, inhala. Exhala, abraza. Abra, inhala. Exhala, abraza. Muy bien. Quédate con los brazos a los lados y ahora estira costados. No importa por qué lado comiences, lleva el brazo arriba de tu cabeza y estira a un lado, creando espacio entre tus costillas y luego el otro. Sonríe, alégrate de estar aquí. Muy bien. Una más de cada lado. Y regresa al centro. Muy bien. Pon tus manos en tu cintura, deja tu pie izquierdo apoyado, lleva tu pie derecho al frente y activando tu abdomen, levanta tu pie y empieza a hacer círculos. No importa en qué dirección. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio de dirección. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y descansa. Muy bien. Cambio de pie. Apoya súper bien el pie derecho, pie izquierdo adelante. Ya cinco círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio de lado. Uno, dos, tres. Activa el abdomen. Cuatro y cinco. Muy bien. Baja los dos pies. Vente mero adelante de tu tapete si no estás ahí todavía. Y vamos a hacer flexiones completas y medias flexiones para calentar. Eleva tus brazos. Inhala. Exhala. Baja hasta abajo. Hunde tu ombligo. Manos en el suelo o en tus piernas. Dobla un poquito las rodillas. Media flexión. Apoya tus manos en las espinillas. Ya es tu espalda plana. Mira hacia adelante. Otra vez. Exhala. Baja hasta abajo. Suelta cabeza. Inhala. Media flexión. Manos en piernas. Espalda plana. Mira hacia adelante. Exhala abajo. Inhala. Mira arriba. Exhala abajo. Inhala arriba. Muy bien. Exhala. Baja. Y sube hasta arriba. Con energía. Brazos al cielo. Junta tus palmas arriba de tu cabeza. Y llévalas al centro de tu corazón. Muy bien. De aquí deja tu pie derecho adelante. Lleva el pie izquierdo atrás. Da un paso grande en un guerrero uno. Entonces vas a cuadrar tu cadera. Que tus dos huesitos de la cresta ilíaca apuntan hacia adelante. Apoya bien los dos pies y alinea la rodilla arriba de tu tobillo. Finalmente, eleva tus brazos y mira hacia el frente. Relaja tus hombros hacia atrás. Sonríe. Alégrate de estar aquí. Y vamos a empezar a hacer este movimiento con los brazos. Junta tus palmas. Exhala. Llévalas a tu corazón. Inhala. Eleva brazos. Exhala. Manos al pecho. Concéntrate. Inhala. Sube. Exhala. Pulgares al corazón. Sube sin prisa. Exhala al centro. Siente tus piernas fuertes. Una vez más. Sube brazos. Y quédate pulgares al pecho. Muy bien. Estira tus piernas. Y ya sin doblarlas. Eleva brazos. Miga hacia arriba. Inhala. Y exhalando, hunde tu ombligo. Inclínate al frente. Coloca tus manos en tu muslo. Postura de la pirámide. Tal vez llegas hasta aquí. O si puedes, seguir avanzando sin doblar las piernas. Sigue llevando las manos más abajo. Tal vez llegas al tobillo. O tal vez ya puedes llegar al suelo. Pero si se te dobló la rodilla, mejor no bajes tanto. Ahora trata de acercar más tu pecho hacia la pierna. Y vamos a respirar aquí juntos tres veces. Inhalo. Exhalo uno. Inhalo. Alargo columna. Exhalo un ombligo. Y una vez más. Llénate de aire. Y luego suéltalo todo. Muy bien hecho. Apoya tu mano derecha en la espinilla o tobillo. Mano izquierda, llévala a tu cintura. Y empieza ahora a abrir tu cadera. Tal vez van a cambiar ligeramente la posición tus pies. Abre tu pecho. Mantén el hombro izquierdo arriba del derecho. Y luego finalmente eleva tu brazo izquierdo. Con tu palma viendo hacia un lado. Trikonasana. Que es el nombre en sánscrito de esta postura. O triángulo en español. Mira hacia arriba. Y ahora vas a dibujar tres círculos. ¿Lista? ¿Listo? Lleva tu brazo adelante, abajo y atrás. Inhalo. Subo, miro arriba. Exhalo, miro al frente y abajo. Muy bien. No pierdas de vista ese brazo. Que no se te escape. Sigue volteando tu mirada hacia donde va la mano. Inhalo arriba. Exhalo, al frente y abajo. Siente tus piernas fuertes. Y a la vez estirándose. Arriba y abajo. Muy bien. Sube tu brazo. Activa tu abdomen. Y levanta tu torso. Brazos paralelos al piso. Dobla tu rodilla derecha. Y vamos a empezar a combinar esta postura. Con un guerrero invertido. Brazo atrás. Regresa, guerrero dos. Inhalo atrás. Alcanza con tu brazo derecho. Exhalo, guerrero dos. Mira tu dedo medio derecho. Inhalo atrás. Suave y fluido. Exhalo. Siente la energía, cómo se va elevando. Inhalo. Exhala, mira al frente. Y una vez más, atrás. Ya se sienten las piernas medio cansadas. Y hacia el frente. Muy bien. Estira tus piernas y gira tus pies para que ahora quedes viendo hacia atrás de tu tapete. Pero cuadra tu cadera. Entonces, si la tienes abierta como yo, reacomoda tus pies para que queden tus dos huesitos de la cresta ilíaca. Acabiendo ahora para acá. Dobla tu rodilla izquierda. Mantén hombros sobre cadera. Sube tus brazos. Desparrama dedos de tus pies. Relaja los hombros atrás y abajo. Y empezamos otra vez a dibujar nuestros círculos. Palmas al pecho. Exhalo. Inhalo, elevo brazos. Exhalo, pulgares al pecho. Sigue haciéndolo, moviéndote al ritmo de la respiración. A cada movimiento le toca una inhalación o una exhalación. Lo más importante en yoga es la respiración. Inhala por nariz. Y exhala por boca o nariz. Muy bien. Estira tus piernas. Mantén tu cadera cuadrada. Sube brazos. Prepara e inhala. Y vamos a la pirámide o Parsvottanasana en sánscrito. Empuja tus caderas hacia atrás. Puedes mantener tus manos en el muslo, espinilla o tobillo. Pero no te jorobes. Mira, no hagas esto. Es como que saco las pompis, saca cadera, abre tu pecho. No importa hasta dónde lleguen las manos. Vamos a contar tres respiraciones. Siente cómo se estira tu pierna muchísimo por atrás. Inhala. Exhala. Uno. Muy bien. Inhala. Lo estás haciendo muy bien. Exhala. Dos. Inhala. Exhala con calma. Tres. Eso. Pon tu mano izquierda en tu espinilla o tobillo. Mano derecha en la cintura. Y empieza a abrir tu cadera. Tal vez necesites reacomodar el piecito de atrás. Abre tu pecho. Y finalmente eleva tu brazo derecho. Mira hacia arriba. Postura del triángulo. Triconasana. Y empezamos a hacer círculos hacia adelante, abajo y atrás. Otra vez al ritmo de la respiración. Inhala arriba. Exhala al frente de abajo. Hunde tu ombligo. Inhala. No pierdas de vista la mano. Exhala. Baja. Como que quieres alcanzar las paredes de los lados. El techo. El piso. Muy bien. Círculo grande. Siente como aquí trabajamos la articulación del hombro. Se estira tu costado derecho. Se estiran tus piernas. Muy bien. Suave. Vente para arriba. Brazos paralelos al piso. Dobla tu rodilla que quede arriba de tu tobillo en un guerrero 2. Virabhadrasana 2. Hombros sobre cadera. Y vamos a combinarlo con un guerrero invertido. Lleva tu brazo izquierdo atrás. Que se estire todo tu costado. Puedes apoyar la mano aquí en tu pierna. Y regresa suave. Brazos paralelos al piso. Siente las piernas fuertes. Inhala atrás. ¡Qué rico! Exhala adelante. Inhala. Alcanzo atrás. Mira hacia tu dedo medio izquierdo. Inhala. Estiro atrás. Sosténlo. Yo sé que tú puedes. Ya se siente el fuego en las piernas. Una más. Inhala. Exhala. Quédate en tu guerrero 2. Muy bien. Estira tus piernas. Y gírate de modo que ahora queden tus dos pies apuntando hacia afuera. Así como estoy yo. Y vas a doblar las dos rodillas ahora al mismo tiempo. Aquí yo siento que quede, por ejemplo, demasiado abierta. Entonces voy a cerrar un poquito. A juntar más un pie al otro. Y vamos a hacer esta postura de la diosa. Pero la vamos a hacer dinámica. Vas a subir tus brazos. Estira piernas. Y exhala. Dobla tus rodillas. Baja los brazos. Inhala. Ya se siente el trabajo. Exhala. Dobla las rodillas. Muy bien. Arriba. Entre más bajas, más intenso se hace. Checa que tus pies y rodillas apunten en la misma dirección. ¿Cómo van? Siente ese fuego en tu interior. Y estoy segura que si te sentías un poquito cansada o desanimada antes de la clase, con estas posturas te vas a volver a cargar de energía y de buena vibra. 100% garantizado. Dos más. Inhala. Exhalo. Última. Vamos. Baja los brazos. Esta vez lleva manos a las piernas o bueno, como arribita a las rodillas. Y vas a hacer este movimiento con tus hombros. Hombro, no importa cuál. Hacia la rodilla contraria. Haciendo una rotación interna de hombro. Se va a sentir delicioso en la espalda, como una torsión suave. Tal vez sientas que todo empieza a tronar, a crujir. Ay, súper delicioso. Lleva tu mirada hacia atrás. Ve cabeza un poquito más profundo. Uf. Y quédate al centro. Muy bien. Y quédate al centro. Estira tus piernas. Apunta ahora los pies hacia adelante. Entonces, medio que vas a sacar talones y meter las puntas. Checa que tus manos queden más o menos arriba de tus pies. Eleva brazos. Inhala. Y vamos a prazarita. Ve deslizando tus manos por las piernas. Hasta que tal vez lleguen aquí a las espinillas. O a lo mejor ya llegas a los tobillos. Baja la coronilla hacia el suelo. Saca los codos hacia los lados. A lo mejor tú te quedaste más arriba. No pasa nada. Está perfecto. Donde hayas llegado está súper bien. Y vamos a respirar aquí tres veces juntas. Inhalo. Exhalo. Uno. Donde tu ombligo. Inhala. Siente cómo se estiran las piernas y la espalda. Exhala. Dos. Bien hecho. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Tres. Bien hecho. Pon tus manos en la cintura. Apoya bien tus pies y con tu ombligo hundido sube sin jorobarte. Cuatro. Inhala. Tres. Inhala. Dos. Inhala. Uno. Wow. Toma un respiro grande. Nota cómo te sientes. Excelente. Ve juntando tus pies poco a poco y vamos a hacer una postura de equilibrio. La postura del árbol. Vas a dejar tu pie derecho abajo bien apoyado. Desparrama los dedos como hiciste al inicio de la clase y activa el arco de tu pie. Muy importante en la postura de equilibrio que no se levanta el dedo gordo. Lo vas a dejar bien enraizado. Ahora mira un punto fijo junto a tus palmas y coloca tu pie izquierdo adentro de tu tobillo. Con la espalda bien derechita. Si quieres algo más retador, sube el pie al área de la pantorrilla. O algo más intenso, lleva el pie hasta arriba, adentro de tu muslo. Presiona el pie contra la pierna y la pierna contra el pie. Sonríe. Eleva el corazón. Bien hecho. Lleva la rodilla hacia tu pecho. Si alcanzas a tomarla con tus manos, tómala. Y baja despacio dos pies abajo. Muy bien. Relaja aquí un poquito. Haz como punta flex con tus pies. Y vamos al otro lado. Deja apoyado tu pie izquierdo. Desparramo dedos. Junta tus palmas. Pon tu pie derecho adentro de tu tobillo o pantorrilla o muslo. Si necesitas, puedes tomarte de una pared o de una silla. Es también una opción. Entonces aquí entre más llevas tu coronilla hacia arriba, se vuelve más fácil la postura. Imagínate que te jalan la cabeza con un hilo hacia el techo. Mantén tu corazón abierto. Tu sonrisa grande. Nota que bien te sientes. Muy bien. Lleva tu rodilla al frente con la opción de tomarla con tus manos. Baja despacio dos pies. Y vuelve a hacer como un pedaleo aquí. Muy bien. Ahora, separa tus pies. Haz puños con tus manos. Y gira aquí súper libre los brazos. Trata de no forzar nada. Que quede todo súper suelto. Date como pequeños golpecitos en el área de la espalda baja. Se va a sentir algo agradable. Tu espalda aquí va a liberar mucha tensión. Exhala por la boca una vez haciendo un sonido. Libera todo lo que ya no sirva. Siéntete lleno de energía y de buena vibra. Muy bien. Hasta sientes a lo mejor como cosquillitas en el cuerpo. Empieza a detener el movimiento. Junta tus pies o déjalos al ancho de la cadera. Junta tus palmas. Con tus ojos cerrados lleva los pulgares al entrecejo. Siente un estado de paz. Claridad. Lleva ahora tus pulgares a tu corazón. Y siente un estado de gratitud. Y suavemente abre tus ojos. Suelta tus manos. Nota cómo te sientes. Entonces, para completar tu práctica de hoy, te dejo por aquí este video para que hagas una relajación consciente, una shavasana de cinco minutos para que tu cuerpo y tu mente puedan absorber todos los beneficios de las posturas que practicamos el día de hoy. Espero que te sientas súper bien. Muchas gracias por acompañarme y te veo en el siguiente video por acá. Namasté.